Buen día mi amor, buen día mi amor, buen día seguimos a hablar, bueno Buen día mi amor, buen día mis amores, como andan, tanto tiempo los extrañe, los quiero abrazar, gracias Juancito, hola Cuaco Bueno, que lindo volver, tenía ganas, tenía ganas, los extrañaba, que onda ustedes, se portaron bien acá, siguieron estudiando, miraron todos los programas grabados, que onda, no pierdan el hábito Me fue muy bien, me fue muy bien, descansé un montón, fue lindo, fue una experiencia distinta, viajar con mi madre, mi hija, estuvo re lindo, la verdad que nada, un lugar como para desconectar En el primer lugar donde fui decían, como que es un lugar para conectarte con vos mismo, realmente, no, no, una experiencia superadora, porque muchas cosas como ahí para conectarse, que clases de esto, clases de lo otro, yoga, meditación All inclusive Sí, el primero era, no les gusta decir el concepto de all inclusive, porque viste que el all inclusive es como todo ese derroche y esa cosa, ellos dicen, tenés todo incluido Pero es todo a la carta, cosa que, dije, mirá, o sea, nunca había como valorado tanto eso en cuanto al desperdicio de alimentos Vieron que los all inclusive es como que todo, todo derroche, todo abunda, y vos decís, ¿qué hacen con todo eso? Bueno, se desperdicia un montón de alimentos Yo fui una vez y derrapé, me comí todo Y sí, te comés todo, te comés todo Yo, tuve mucho control, porque tenía que hacer un video con los 5 tips, ¿lo tenés por ahí? Sí, lo tenemos Ah, bueno, a ver, pasémoslo Tenés todo, Juancito 5 consejos para no derrapar en un all inclusive 1. En los desasunos tienen casi siempre las mismas opciones, entonces si vas a estar varios días, podés probar una cosa nueva cada día y no probar todo junto todos los días Número 2 En los almuerzos, si son en el buffet, también vas a tener más o menos las mismas opciones Si tenés varios días, la idea es que pienses qué es lo que querés comer y armarte un plato bien variadito, pero cada día algo distinto Si querés ir un nivel más, serviste un solo plato, entrada y plato principal, pero en un solo plato Y un nivel más aún, hace que ese medio plato sean vegetales Podés meter todo lo que entre en un solo plato Número 3 No te gastes en cosas que comés habitualmente o que no tienen tanta pinta, por ejemplo los postres Qué mala boca los postres de los lipglosses Por Dios, quiero un flan con triple dulce de leche Número 4, súmate todas las actividades que puedas Hacé las clases de zumba, de danza, de fiesta de la espuma O tenés un montón de espacio para caminar, caminar No es que esto vaya a servir para bajar lo que comiste, pero sí está bueno moverse un poco Y número 5, si las cenas incluyen restaurantes, podés aprovechar y ahí comer a la carta Que no es lo mismo, porque cuando comemos en el buffet vemos tanta, tanta, tanta cantidad de comida Que nos cuesta mucho más controlar la porción Y lo más importante, disfruta Porque si subiste de peso por venir a Loll Inclusive, cuando vuelvas lo vas a bajar Y que no hagas locuras para querer bajar rápido si engordaste rápido Ay, me cortaste la mejor parte Lo importante es disfrutar Qué amor La amo, ella me venía grabando y ahora más que nunca quiere decir Dame que voy a mostrarle a los chicos Dice, voy a mostrarle a los chicos lo que estoy comiendo No, no, mortal, mortal Un consejo para estos momentos que se vienen las vacaciones Tremendo, y además viste porque Loll Inclusive muchas veces O sea, Loll Inclusive de ese estilo, donde fue el segundo lugar Digo, en opción, obviamente que es una opción No es para cualquier bolsillo Pero cuando te vas al exterior, si tenés que garpar en dólares cada comida De repente te termina por ahí cerrando más una opción Con todo incluido, que vos sabés, gasto esto y no gasto un peso más Entonces, bueno, mucha gente por ahí, viste, nos consulta No, no quiero Loll Inclusive porque voy a volver rodando No, no necesariamente Y de última, si volvés rodando O sea, tranquila, dale tiempo a tu cuerpo A volver a acostumbrarte, a volver a tus hábitos Nos desintoxicamos Claro, porque la gente después vuelve y quiere como hacer La cosa rápida de bajar rápido No, dale tiempo a tu cuerpo Así que bueno Eso, ¿y acá qué pasó? Acá tuvimos Ah, tuvimos el programa con Fer Indy y Luciana Lasus Espectacular estuvo Yo a veces me mezcla porque ese día hicimos dos programas O sea, grabamos uno y después estuvo el vivo Estuvo el vivo y grabamos A ver, ¿tenemos clip? Ah, ya me acuerdo A ver, ¿cómo podemos empezar a ser mucho más conscientes de esas decisiones que tomamos Respecto a la alimentación? Un secreto creo que lo traías vos con esto de la planificación y la agenda ¿No? Cuando yo puedo decidir anticipadamente Tranquilo, sin la emoción del momento, aquello que quiero Total Después me es más fácil continuar con eso que planifiqué Si estoy eligiendo todo el tiempo en el momento La elección es mucho más emocional que racional Creo que en eso, por ejemplo, tener un menú semanal Ayudo un montón Claro Y me quedo con lo de ser flexible también Iba exactamente Qué raro no estarás pensando en espejo Iba eso, que va a haber semanas que de repente estás mucho más desordenado Te pasó algo, estás más cansado Hubo un imprevisto La vida misma Está bien eso Entonces yo siempre digo, bueno, solo por hoy Te desordenaste esta semana o este día Vamos, volvemos Pasa que muchas veces la gente usa ese elemento de me desordené Para decir, va, ya fue Obvio Se van todos los patitos atrás Y no, trabajemos el solo por hoy No es necesario que todo sea una prolijidad No podemos ser robots Hermoso, qué lindo programa Ahí quiero traerlo a Fer de nuevo Lo tenemos Ahora las voy a presentar Pero quiero ver un clipcito más Estuvo también Mara ayer, pero Mara, ayer fue el... No, ayer no, la semana pasada No, perdón, la semana pasada Mara Fernández, invitada del público Dijo que nos explicó un montón de cosas sobre Esa psicóloga trabaja con trastornos de la conducta alimentaria Hermoso programa también Así que terminamos hablando un montón de eso, ¿no? Y después, ¿qué más? Y, ¡ay! Qué hermoso programa es Con Flor Lambolia y Giselle Kanievski Ex Leona, deportista de alto rendimiento Flor, dos genias Hablamos mucho sobre alimentación y deporte A ver, ¿lo vemos? En cuanto a la nutrición O en cuanto a hábitos El deporte lo que tiene que es muy interesante Que te forma mucho Y como uno entiende que tiene que estar al 100% en lo corporal Como para poder rendir Puedes dar el lujo para decir, bueno Hoy como mal, hoy no como Siempre está la prioridad de estar bien Tenés que rendir al 100% y te das cuenta Y que ninguna dieta boba Ninguna dieta de moda es lo que va No, no, y que tiene que tener una solidez Y que tiene que tener una estructura atrás Y un profesional Y que te siga Y desde chica ya Qué bueno que tú Entienden que el cuerpo es Tiene que cuidar Se tiene que alimentar, se tiene que nutrir Se tiene que nutrir al 100% Y es como si fuese el auto que te lleva Y todo lo que vos ingerís es la nafta Y si pones nafta chica o no pones nafta No funciona Total Y vos Flor, ¿cómo viviste? El tema de la nutrición que te llegó tan de cerca Yo con el tiempo me fui dando cuenta Que el entrenamiento invisible A lo que nosotros llamábamos Que es la nutrición, el descanso La kinesiología, la osteopatía Todo eso que le vas sumando Y que le hace bien a tu cuerpo Es fundamental para el 1% de rendimiento Que te falta la paz ¿Me entendés? Vos estás al 99 Ese 1% es fundamental Más en velocidad Que el 1% es todo Ganaste o perdiste Qué hermoso Qué lindos clips elegiste Juan, te felicito Me puedes tranquilar de nuevo Bueno, quedan re pocos programas Les digo Vamos a volver año que viene Pero la semana que viene Termina el año O sea, no, no termina el año Pero termina la temporada Mañana tenemos consultorio abierto Vienen invitadas del público No está confirmado todavía Sí, 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 las vamos a traer Ok, las vamos a traer ¿Y qué más? Y la semana que viene Tenemos Mónica Katz Ah, el viernes viene Luqui Lucas Ponti Médico dermatólogo Medicina funcional Bueno, chicos Tenemos de todo para terminar Para cerrar Pum, para arriba ¿Y qué más? ¿Y te pasa un chivito? Dale, sí, un chivito Te pasa un chivito Te pasa un chivito Así después me quedo tranquila Acá relajada Con mis amigos Te voy a contar Que el evento deportivo Motorizado más famoso del mundo Vuelve a Argentina Monster Jam Por localidades sabotadas Nueva función Domingo 17 de diciembre En el Estadio Único de La Plata Mirá Monster Jam El evento de motores Más importante del mundo Vuelve a Argentina Más grande que nunca Los legendarios Toro Loco Max D Great Digger Mega Lodo Y por primera vez Los tracks Marvel Monster Jam Monster Jam Sábado 16 de diciembre Estadio Único de La Plata Compra tu entrada En blueteamshow.com No te quedes afuera De este evento gigante Con tu medio de pago Banco Ciudad Tres cuotas sin interés Produce Show Off Y Blue Team Dream Makers Espectacular Tremendo Esto Yo la otra vez Nos quedamos mirando Entradas a la venta A través de Blueteamshow.com La otra vez Nos quedamos mirando Un montón Estos videos me matan Los niños estaban fascinados Con estos videos Y los adultos también Bueno Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Doy inicio oficial A este programa Con dos amigos Maggie Reca Borde Nutricionista Coach Fer Indy Coach Maggie es la responsable De esta relación La culpable La culpable Dije yo ¿Por qué? Qué maldita Me encanta Esa es la culpable Qué lindo Tenerlos acá Qué hermoso programa Y Maggie Que empezó Vos empezaste a hacer Coach con Fer Hacer coaching ¿Cómo fue? Con August La mujer de Fer Tenemos que traer La August algún día Cuando quieras Sí 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 Maggie me habla un montón De ella Yo iba a un lugar De yoga No, nunca me hablaron De esta Ah, teníamos otro dato Ahí Siempre tenemos algo Para el año que viene Hacía yoga en un centro Y una vez le escribo A mi profesor Me acuerdo que salía a caminar Y yo estaba como que Quería un espacio para mí Como para charlar Pero no sabía bien qué Y le iba a mi profesor Che, recomendame a alguien Y me dice ¿Qué querés? ¿Picólogo? ¿Coach? 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 No sé Lo que quieras Y me dice Agus Balinera Hace yoga acá Y es coach Y me dice Así que te la re recomiendo Y empecé con Agus Y a la segunda sesión De coaching Le dijo Yo quiero aprender esto Y me anoté en coaching Y bueno Ahí lo conocí a Fer No, no, me mata Qué lindo Bueno, hay un podcast tuyo ¿Y a quién querés más? Agus, no, mentira Es que yo lo conocí a Fer Por un podcast de Maggie ¿Cómo se encuentra tu podcast? En Spotify Spotify O en otras plataformas Sí, pero ¿cómo se pone? Ah, Preguntas Poderosas Preguntas Poderosas Y hay uno con Agus Que está muy bueno Sí, sí O dos con Agus Hay varios Con Agus, con Fer Y ahí fue donde yo lo conocí a Fer Que era Mirá, él está en todo Está todo Juancito Bueno Preguntas Poderosas El podcast de Maggie Y ahí fue donde yo lo conocí a Fer Que era uno de No tenés tiempo Algo así se llama No tengo tiempo Es buenísima ¿Por qué no tengo tiempo? Y bueno Y ahí Fer Hizo toda su Toda Toda su catarsis Sobre ¿No tenés tiempo? O no administrarme ¿Mi catarsis no? No, bueno No sé Toda su catarata Desplegó su magia Desplegó su magia Saludos a la gente Che, ahí van apareciendo A ver, a ver Hola, Lauri Buen día Amé el hotel al que fuiste Hoy vos viste Tremendo Buen día, diosa Ay, gracias Acá nos tiran flores Buen día de Toronto, Canadá Buen día, mi gente ¿Cómo estás? Es que tenés un colorcito envidiano Tengo un colorcito Yo tomo color Tomo colorcito enseguida Pero mucho cuidado al sol Les digo que no estuve O sea, no tomé sol Yo antes era muy lagartija Así, viste De estar al sol Ahora nada No, no Protector solar Sombra Y nada, te quemás Yo paso de blanco a rojo No tomo color Pelarse No, tal cual No tomo color Muy bien, Juan Hermoso programa Muchísimas gracias Me mata que la gente Te felicita, Juan Son malísimos los postres El año que viene El año que viene a todo hábito Con Juan Con Juan acá Escuchame El que se fue a Sevilla Venite Vos ya estás en condiciones de conducir Creo yo Ya sabés todo Los jugos que te pone el desayuno Dicen naturales Son raros No, sí Tremendo Tremendo ¿Ustedes tuvieron experiencia De all inclusive? ¿Vos tuviste más? Uno solo Sí, en Colombia A mí no me gusta No te gusta Yo me imagino Además, me acuerdo que una vez Me gusta más como íntimo Sí, además que te atiendan Que te traigan la comida linda A ver, tuve una sola experiencia Tampoco puedo decir No, me gusta No son inclusive Pero ese preferiría otra cosa ¿Y vos, Fer? Este detox que te conté Un inclusive raro Fue, ¿no? Fue el inclusive Bueno, fue muy parecido A lo del inclusive Al primero que fui yo Que era muy, muy vegetariano Sí Muy rico, muy bien A mí me encantó Te juro que Pero no es como el estereotipo clásico De un mal inclusive No, no, no Está todo incluido Pero En este era Ellos dicen 80% vegano Porque incluso era Tenías que estar atento Si te decía Tenías que estar atenta Que no te metieran un queso Porque decía queso con K A propósito Como que muchas veces Tiene muchísima vegetación Y en cada rinconcito del hotel Encontrás algún lugar especial No, no, no La comida que fue El mayor motivo Que me trajo hasta acá Superó ampliamente Todo era perfecto presentar 80% Y la combinación de sabores Es única Si viene de opciones De proteína Eso Nacho Ponía y decía carne Y yo digo Pero si no hay carne Y no era carne Era carne vegana No sé ni idea Qué A base de qué Ni preguntaba Mucho foco En la sustentabilidad Y evitar el Suelimento Ahí estaba feliz Todo No, no, no No sé ¿Qué es eso? Agua Che, muy buenos tu clips ¿Eh? ¿Viste? Lo hice yo ¿Todo vos lo hiciste? Sí, sí Mi amor Fui a trabajar Tenía que pagarlo Era la invitación Descubrimos esta cueva Que es la casa de los aluyes Qué lindo ¿Es México? México, Playa del Carmen No, no, no Hermoso Aya A la tardecita Ponía música Un jaboncito ahí No, no, increíble Paraíso de Palmaia De House of Aya Hermoso Muy lindo Me encanta el nombre aparte Palmaia Sí Vos sabés que Nos pusimos a buscar ahí Cómo era Aya y Gaia La G hace la diferencia Que hace referencia a la Tierra Pero todo es la naturaleza Ah, mirá Y Gaia ya sabe Lo que significa su nombre Ya te dice La diosa de la Tierra Sí, sí, sabía Gaia es, claro Es la Tierra Así que nada Re lindo Re lindo Bueno ¿Qué nos trae para hoy? Nuevo paradigma Para los tiempos que corren O sea, todo esto Confiamos tanto en Fer Que ni Maggie ni yo Sabemos de qué vamos a hablar De qué va a venir el programa Él tiró Él tiró este título Nuevo paradigma En nuevos tiempos Juro que saben A ver A qué nos referimos Quería aprovechar Que creo que es la última vez Que vengo en el año Ya está Sí, querés venir La semana que viene de nuevo Como para poder contar De alguna manera El paradigma Que contiene todo lo que estuvimos Hablando a lo largo de todo El año El campo que estás Te hace una conclusión Para el último programa Que viene Más que conclusión Que sí Una contención Che, todo esto que dijimos Está contenido En tres pilares Muy básicos Que los contás Si son simples Que aplicarlos Cuesta un poco más ¿Sí? Y por qué Y por qué Para los tiempos Que corren Porque estamos claros Que el mundo está cambiando A un ritmo Más acelerado Que lo que nos tenía Acostumbrados Casi que la constante Es el cambio ¿No? Frente a un mundo estable Como era antes Hoy vivimos en un mundo Inestable Incierto Y que requiere de nosotros Ciertas habilidades Para poder sostener Los niveles de resultado Por un lado Pero sin descuidar Los niveles de bienestar Por el otro O sea No correr atrás De un resultado Sino como hemos hablado En otros momentos Ocuparme también Del recorrido Que me lleva A ese resultado Vamos con los tres pilares Y de ahí Empezamos a conversar El primero Tiene que ver con No sabemos Cómo son las cosas ¿Sí? Solo sabemos Cómo las observamos O cómo las interpretamos Es decir Vivimos en mundos Interpretativos Sí, total Esto que Sí Sí, total Pero no es la diaria Porque si yo cumplo Pero es lo que uno interpreta De la situación O del mundo Totalmente Totalmente Ahora cuando estás inmerso En una interpretación No dudás de la interpretación Que estás teniendo Te parece que es lo real Que es lo Esta situación es pésima Lo vivís como si fuese pésima No Como yo tengo la interpretación Que esta situación es pésima ¿Sí? Clarísima Situación Persona Resultado Lo que sea que estemos viendo Lo estamos interpretando No tenemos la capacidad De tener acceso Por así decirlo A lo que está fuera de nosotros Sino que tenemos la capacidad De interpretar las cosas Que vemos Pero no quiero Ponerme técnico Y te lo pongo Un ejemplo muy simple Lo que a vos Lo que a vos te está pasando En este programa Es distinto De lo que le pasa a Mac Y es distinto De lo que me pasa A mí ¿Sí? Porque tenemos Distintas historias Porque tenemos Distintas emocionalidades Porque dormimos ayer Diferente Y no digo si vengo descansado Que si no Que si estoy apurado Por irme a otro lado Luego Si me frustré ayer Por alguna cosa O lo que sea Va a ser que hoy Estemos interpretando Esta situación De una forma distinta Lo mismo con tu pareja Lo mismo con tus amigos Lo mismo en tu laburo Todo el tiempo Estamos interpretando Pero no dudamos De esa interpretación La invitación es Che, guarda Lo que te está pasando No tiene que ver Con lo que está pasando Sino con lo que te pasa Con lo que está pasando Con la relación Que tenés con la situación Clarísimo Entender esto Te para en un lugar De responsabilidad Por un lado De lo que estoy interpretando Che, pará ¿Por qué yo estoy viendo esto Y no estoy viendo otra cosa? Que a priori Podría sonar como una carga Pero también te para En un lugar De liviandad Respecto de Che, pará Si esto que está pasando Es mi interpretación Y esta interpretación No me gusta Tengo la posibilidad De cambiarlo Hay una frase Que mi socio dice mucho Que es No querramos tener razón Con aquellas cosas Que nos hacen sufrir Va de vuelta No querramos tener razón Con aquellas cosas Que nos hacen sufrir A veces tenemos Interpretaciones Que nos condicionan Que nos lastiman Que nos tiran Para abajo Y estamos agarrados A ellas Empecinados En Si lo llevo A la diaria Hoy Está todo muy Politizado Pero sin meterme En ninguno de esos lados Pero caminando Por la cornisa Cada medio Tiene su línea editorial ¿No? Hay una realidad Entre comillas Y frente a las mismas situaciones O frente a los mismos datos Cada medio Hace un recorte de datos Y sobre ese recorte de datos Construye un relato Y la realidad que muestra Es ese relato Que construyo Todos tenemos Una línea editorial particular Algunos somos Más sensacionalistas Otros somos Más conservadores Yo soy re crónica Yo te meto Condimenta Ok Todos tenemos Una línea editorial Que gracioso Pero es cierto Porque me vienen situaciones Donde vos viviste Con una persona ¿Viste lo mismo? Yo lo vivo con Mati Y si lo cuento yo Es mucho más Terrible Sale en placa roja Vos lo contás En placa roja Y es cierto No hay una realidad Hay una interpretación De la realidad Van siguiéndolo Pregunten si tienen dudas Sí Todo lo que quieran Ese es el primer Bien Que no hay una realidad Hay una interpretación De la realidad Claro Todos tenemos Una línea editorial Y vivimos en el relato Que nos construimos Uno Segundo Todos se habrán Que encontrar una vez Diciendo Bueno ¿Qué crees que haga? Soy así Esto no es para mí Pareciera que lo que puedo O no puedo hacer Está condicionado Por quien soy Es como Una mirada esencialista De quien soy Soy de una manera Determinada Bueno Lo que trae este paradigma Es como una pequeña Tomando nota Una pequeña modificación O ampliación En donde dice Que sí, es cierto Actuamos de acuerdo A como somos Pero también Somos de acuerdo A como actuamos O sea, la acción Genera ser En definitiva Uno termina Deviniendo En aquello que hace ¿Vale? Que hablamos de Soy tímido Por decirlo Obvio ¿En dónde está Tu timidez? No es que es una Característica esencial tuya No es que Te hago un análisis De sangre Y salen tantos glóbulos rojos Tantos blancos Tantos tímidos No está en tu esencia Esa timidez No está en el ADN Habrá un gen Que tiene que ver con la timidez No, creo que no Lo que sí hay Es una conducta aprendida Que fuimos repitiendo A lo largo de nuestra vida Que lo hicimos tantas veces Que nos identificamos Con esa manera De ser Y en definitiva Me paro de vuelta En el Uno Tenemos el relato De que somos De esa manera Y como tengo el relato De que somos De esa manera Y colapso De interpretación Con realidad Creo que soy Ese cuento Que me cuento Sori Y también Que ahora Eso se habla mucho En la crianza Respetuosa De no etiquetar Tiene que ver con esto Imagino Porque digo Si a vos te etiquetan Que vos sos el tímido Viste que O sea Eso era muy típico Cuando éramos chicos Ella porque es tímida Entonces estaba El tímido A los chicos A los de la clase Los que hacían quilombo El buenito El quilombero Y eso te determina Después Bueno Yo soy El quilombero Y voy a ser quilombo Porque soy así Totalmente Bueno La idea De tener en cuenta esto Es que no caigamos En esos determinismos Y entender que sí Que hay una conducta Que hay una línea De acción Que hay una coherencia Si querés Pero esa coherencia Se puede cambiar A través de acciones Déjame ponerme Como metafórico Imaginate Que tu vida Es un libro Vos tenés Escrito Hasta el día de hoy Incluso Es historia Es una interpretación Porque lo que tenés Escrito en tu libro El relato que vos tenés Del libro de tu vida Es tu interpretación Pero No nos metamos Ahí Quedate en paz Con que ahí Hay una interpretación Hay una historia A partir de hoy Las hojas están en blanco Y la pluma Está en tu mano O sea Quien puede seguir Escribiendo El autor de tu obra Sos vos No es otro Aunque en algunos momentos Le damos la lapicera A algunos otros Para que nos escriban Algunos capítulos El autor El autor Somos nosotros mismos Entonces Más allá De lo que haya hecho Más allá De lo que haya pasado La interpretación Que tenga De lo que haya pasado Hoy tengo la posibilidad De empezar a reescribir Quién soy Eligiendo Aquellas acciones Coherentes Con aquellas transformaciones Que quiero tener Digo Si en vez de ser tímido Quiero ser extrovertido Bueno ¿Cuáles son las acciones Que hace un extrovertido? Habla en voz alta Mira los ojos Se sienta adelante Dice lo que piensa Usa ropa estridente Estoy inventando Lo que sea Pero si sostengo Ese grupo de acciones Sostenían el tiempo Voy yo mismo A empezar a relatarme Que soy extrovertido Pero sobre todo El mundo Va a percibir Esta acción distinta Y viene y dice Estás cambiado Porque todos Tenemos la idea De que somos De una manera particular Nosotros Y los otros Totalmente Cuando el otro viene Haciendo distinto Digo Che Se transformó Se cambió Y por lo general Hasta dudo Ya va a volver a ser El que era Como si hubiese Un esencia A donde volver Es que sí Lo repensas Como Que las personas son así Y ahí tenés como Dos caras Con vos mismo Pienso que soy De una manera particular Entonces ni siquiera Me dio la posibilidad De transformarme O hacer algo distinto A lo que sería Mi coherencia Pero también Esto que vos decías De etiqueto al otro No dudo De cómo es El otro Y me relaciono Con la etiqueta Que le puse Entonces de alguna manera Perpetuo Esa forma Que el otro Tiene para conmigo Y es la forma De ser que tiene Para conmigo Porque no todos Somos iguales Con todos Yo no estoy igual Con vos Que con mi esposa Que con mis hijos Que con mis clientes Con lo cual La parte que conocemos Del otro Es esa parte Que construimos juntos Porque el otro Es quien es Para conmigo No para todo el mundo Entonces Primera pata Vivimos en mundos Interpretativos Segunda pata Podemos cambiar Quienes somos Si cambiamos Nuestras acciones Ok Puedo cambiar Todo de lo que soy No, no puedo hacer Que me crezca Una mano más No Hay un límite Que es biológico Y hay un límite Que es ético O sea Que hay ciertos valores Hay cosas Que yo no estoy dispuesta A hacer O dispuesto a hacer Porque creo que están mal Pero dentro de esos dos topes Lo biológico Y lo ético Existe un infinito De posibilidades de ser Y la tercera pata Tiene que ver Con lo sistémico Con lo grupal Con el contexto Sentimos que Los lugares donde estamos Nos determinan Yo soy como soy Porque acá Las cosas se hacen así Yo creo que los sistemas De los cuales formamos parte No nos determinan Si nos condicionan Le de salir De ese determinismo Vengo acá A hacer un programa Con vos Vengo Vestido Tengo una manera De hablar Particular Hay cosas Que supongo Que se pueden hacer Hay cosas Que supongo Que no se pueden hacer Pero también Hay posibilidad De cambiar Las cosas Que hacemos Yo ven un día Che me gustaría Hacer esto Parado Imagino que se puede hacer Y levantamos esta mesa O buscamos alguna vuelta Se le puede buscar La forma Y yo ser Quien gatille el cambio En ese lugar En el que estoy Me pasa O sea Es que una de las cosas Que hago Es trabajar en organizaciones Voy cerrando Esta idea De las tres patas Y empezamos a conversar Voy a una corporación Internacional Y me dicen No mirá Acá las cosas se hacen así Porque los manuales Vienen de Estados Unidos Y así se hacen las cosas acá Bueno Y después voy a una Gran empresa argentina Y me dicen No mirá Acá las cosas se hacen así Porque copiamos la forma De cómo hacen las cosas afuera No se puede cambiar Y voy a una pyme Y dicen Mirá Casi 50 años Que hacemos las cosas así Y no se pueden cambiar Porque Bueno Y voy a una pyme Más píqueme No sé La que sea de Don Julio Dicen Mirá Acá Don Julio Quiere que las cosas se hacen así Y no se puede cambiar Y hablo con un emprendedor Dicen Mirá Yo soy así Y no puedo cambiar Como que esta idea De que es así Y que no se puede cambiar Existe en toda la escala De organización social Y existe para nosotros En nuestra propia vida Entonces Si yo vivo en un mundo En donde tengo acceso A la realidad Las cosas son como yo digo Yo soy como soy Y no puedo cambiar Y el mundo es como es Y determina quién soy Tengo poca posibilidad De relacionarme En este mundo cambiante Que todos estamos viendo Si yo me paro Y poca posibilidad De pasar la vida En la vida Totalmente Si tenés suerte Y te toca Claro O sea Eso sería como Medio pensar Tipo Está todo escrito Ya No puedo hacer nada Tipo Me escriben Claro Como Me tocó esto Es como Si No hay responsabilidad Si no hay cual Ahora Si frente a este mundo Que cambia Yo me doy cuenta Que hay una interpretación Que tengo Que me abro Me cierra posibilidades Hay un relato Un cuento De quién soy Que hace que repita O no En quién De vengo Y entiendo Que hay un contexto Que me condiciona Pero que no me determina Y que yo puedo Operar cambios Lo que me da es poder personal Contrario a esta idea de víctima Que vos me traías mal Estos tres pilares Sostuvieron todo lo que te traje Y todo lo que estuvimos conversando Durante todo el año Que son de alguna forma La base paradigmática Donde se apoya El coaching Sería como Modificar nuestras conductas Inadaptadas Si, obvio Me gusta esto que decís A ver Modificar nuestras conductas Inadaptadas Está lindo Porque me hablan por acá Y yo me quedo pensando Igual ahora se escucha Juan es una voz Ahora sí, habla 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 para el público Hola Juan Perdón Nos hablaba solo a nosotros Claro, ok Si Yo creo que Estas conductas O lo que llamamos Conductas De alguna manera Desde este paradigma Interpretativo Son acciones Que ejecuto Y sobre las cuales Reflexiono Inadaptado Sería también Tu interpretación Que es inadaptado Bueno, pero yo lo tomo Como Che, no me estás llevando A los resultados Que busco No tengo hoy Los resultados Que busco Y para adaptarme A esto O mejor aún Para transformar esto Porque esto Que me estoy adaptando No deja de ser Mi marco de interpretación Algo por adaptarme Ok Pero este paradigma Cambia absolutamente Tu capacidad de acción En el mundo A mí lo que más me gusta De la formación De coaching Que no todos Los que se forman Se forman Para trabajar Como coach Se forman Para adquirir Este paradigma Porque entienden Que lideran Mejor sus organizaciones Lideran mejor Su vida Tienen posibilidades De hacer cosas Que no hacían antes Total O sea El coaching Se basa en la transformación De uno Como para No sé Para poder Vivir mejor Para ser más feliz Para Sí Entendiendo ¿Qué es el coaching? No Entendiendo que ese uno Es algo dinámico No es algo estático Perfecto Esta idea que tengo De mí es una construcción Que yo hice En esta línea editorial Que decía que todos tenemos Me quedo con algo Y ahora creo que Maggie Ahora empieza Pero digo algo Que me parece Que también está bueno Para que lo charlemos Como que siento Que con todos estos Tres pilares Uno es responsable De sus actos De sus acciones De lo que elige Y muchas veces Muchos elegimos O preferimos La comodidad De decir O sea Esto es lo que me tocó Soy así O sea Vos lo ves Y cuando reflexionás Sobre los tres pilares Decís Che, qué bueno Que puedo cambiar Pero también Hay gente que prefiere No cambiar O prefiere creer Que todo eso está establecido Porque bueno Es como Mafiaca ¿No? Encarar eso Y decir O sea Pienso en un montón de personas Que me viene a la cabeza Que decís Bueno, pero es lo que me tocó ¿Qué querés que haga? Sí, sí, sí ¿No? Y es como muy Mejor malo conocido Que bueno por conocer También Mucha gente se basa en eso Pero bueno Hay momentos para mí Para cambiar o no Cuando te incomoda Por eso ¿Te acordás que yo en un programa Dije Te tiene que incomodar mucho Para querer cambiar Y tener como más éxito? Cuando no te incomoda mucho Estás como ahí Claro, estás conforme Por ahí el conformismo Es como esa comodidad Siento que como que siempre Vivimos como en esa comodidad Bueno, soy tímida O sea, obvio Encarar un proceso de cambio Para cambiar tus acciones Piensa en una persona No sé qué Dice que es tímida O incluso llevándolo A mí me pasó, Lau Yo si querés cuento Porque yo antes de estudiar coaching Yo siempre decía Que yo era tímida Yo soy tímida Yo soy tímida En realidad un poquito antes Cuando yo hago La residencia hospitalaria En el hospital de clínicas Sí o sí Tenía que presentar Enfrente a colegas O sea, 13 colegas Y otros superiores Ateneos O sea, no sé Trabajos bibliográficos ¿Sola paradita al frente? Sola paradita al frente de todos Tenía que presentar Cuatro por año Eran tres años De residencia Y yo cuando me voy a anotar A la residencia Dije ¿En qué te estás metiendo? Como yo literalmente ¿En qué te estás metiendo? Y digo Lo necesito O sea, me voy a incomodar Pero me va a venir bien Bueno, listo, chao Termino la residencia Y después venía la opción De ser jefa de residentes Sí o no Y digo No sé qué onda Porque me invitan a la tele Como cuando eras jefa de residentes Te invitaban a la tele Y vos eras la representante Del hospital de clínicas de nutrición Era como Una etiqueta enorme Y digo ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y yo cuando pensaba En no hacerlo Era No sé si me va a dar fiaca Ir a la tele Y digo No, no, esto a mí no me puede frenar O sea, no es que no me puede frenar Me puede frenar No quiero que me frenes Entonces ahí empecé a ser distinto Y para mí eso está bueno Porque yo me di cuenta Que hay veces que uno O a mí me pasaba De decir Bueno, no Trabajo mi inseguridad Trabajo mi timidez Y después hago distinto Claro Y hay veces que el hacer distinto Que es lo que decía Qué bueno eso de traer Sí El hacer ya te hace Más fácil la transformación Es como Bueno, yo me voy a creer Claro, porque de última ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que la pase, no sé Que la pase mal al principio Mientras voy ejercitándolo Hay una concepción Que tenemos todos casi Educacional Que hay una etapa Para aprender Claro Y una etapa Para ejecutar Total La teoría y la práctica No pueden ir juntas Como que de chico estudio Y después aplico De hecho Nos cuesta un montón Ya de grande Sabernos ignorantes De algunas cosas O reconocer que no sabemos Pero en definitiva El aprendizaje Sucede mucho más Como lo dice Mag Cuando vos pensás No sé Pienso en las artes Marciales Que los que recién empiezan Van practicando Con los que saben Un poco más Y en esa interacción Van viendo Haciendo Actuando Y transformándose Sí O si lo llevas A la medicina Esa residencia Tiene que ver con Estar aprendiendo Mientras hago Total Nadie aprendió La teoría del caminar Y después Camino Hablamos que tu hija está Que se larga En cualquier momento A caminar Se cae Y prueba Y ve Y imita Y es lo que pasa Lo mismo Ninguno leyó la teoría De andar en bicicleta Antes de empezar A andar en bicicleta Sin embargo Frente a algunas situaciones Siento que primero Me tengo que preparar Y después tengo que hacer Y esto no tiene que ver Con ser un improvisado ¿No? No, no, no Pero es como Animarse a A la acción A la acción Exacto Entendiendo que la acción Genera ser Claro Me transformo en la acción No en lo teórico Total Total Sí Así que yo ya Porque ya No soy tímida Claro, total Sí, sí, sí Pero es cierto Bueno, a mí me pasa al revés Yo como que siempre Como nunca Nunca tuve O sea, no tengo vergüenza De la casa Se nota Se nota Pero pará Vos me pones en una clase Yo jamás En la facultad Levantaba la mano Para preguntar algo Mirá O sea, soy como tímida En ese O capaz hay una reunión No sé, de 20 personas Y no me conocen Y es como que Me da vergüenza Como Y de hecho Como trato de superarlo Porque Porque muchas veces Me he quedado callada Y tipo Y tenía una pregunta Y como que Ay no Y siempre tal vez No sé Desde la autoexigencia Decir Ay mirá si piensas Que mi pregunta Es una pelotudez ¿Viste? Como si uno hubiera Nacido sabiendo Pero eso Como que Mi etiqueta al revés También era como Che, pará Te juro que en algunos casos Soy tímida Me gusta esto que decís Porque nos corre De esta idea De que somos De una manera Particular Y nos pone en evidencia De que en distintas esferas Somos diferentes Exacto Y el ser humano Es contradictorio Es ambiguo Sí Somos unos bichos raros Que estamos todo el tiempo Construyéndonos Y entender eso Creo que nos aporta Una mirada Mucho más liviana Sí, sí, sí Total Y está bueno Sorry, una cosa Está bueno también Como si vos decís Ah, no es que soy tímida En todas las áreas de mi vida O sea Claro Si no lo sos en una Evidentemente Lo podés trabajar Para la otra Claro Si no lo sos en ninguna Sí te crees Como que no, no Va a ser más difícil Pero si no lo sos Es como Porque hay veces Un paciente por ahí me dice No, porque yo soy Re poco comprometida No sé Con mis hábitos alimentarios Bueno, pará Si sos re comprometida Con tu trabajo ¿Qué pasa? ¿Cómo te relacionás Con el trabajo Que te sale fácil? Claro Está buenísimo ¿Cómo lo puedes llevar A la vida alimentaria? Claro ¿Qué herramientas usás En esta área de tu vida Que se te hace fácil Y cómo podemos Trar la cara? A tu hija La recuidas Tenés mucho cuidado Con tu hija Y con tu autocuidado no Y sostenido aparte Y sostenido total Y esa prioridad Y todo Y el amor Y no sé qué Che, y conmigo No soy igual Ah, bueno Y de qué manera Si yo fuese mi madre ¿Cómo me trataría? ¿Entendés? Claro Como que está bueno a veces Muchas veces No sé si te ha pasado Pero de Ahora voy a leer mensajes Muchas veces Muchas pacientes Como que dicen Tengo Me va bien En todos los aspectos De mi vida Y no puede ser Que tenga esta traba Con la alimentación Con los hábitos Que no lo puedo Es muy común eso Sí A mí me gusta pensar Por ahí será que También son muy autoexigentes Como que dicen eso ¿Viste? Como que me va bien Soy re exitosa en el laburo Tengo una familia divina Como Y esto no me sale A mí me gusta pensar Cuando Cuando escucho Un relato así Tan armado Como Todo esto está bien Mi libro está acá Vamos a ver Cómo está todo Este bien ¿Sí? Yo escuché como Che No toquemos esto Y quizás cuando tocas eso Y te empezás a Revisar Ves que hay algunas Carencias Que terminan repercutiendo Eso Claro Como que esa es la punta Del iceberg Es lo que vos Expones O pones en evidencia Decís Esto es lo que está mal Todo lo otro está perfecto No somos compartimentos estancos Entonces es muy difícil Pensar que en un lado Me desarrollo plenamente Y en otro Me reprimo totalmente Pero ojalá Hay un poco De quienes somos O de quienes estamos siendo En todas las áreas De nuestra vida Sí Yo te iba a decir Dado estos tres pilares Lindas preguntas Para hacernos Che ¿Qué interpretación Estoy teniendo Que hoy me limita? ¿Qué cuento Me cuento que soy Que hoy me condiciona? ¿Sí? ¿Y qué pienso Que me está determinando Externo En lo cual puedo empezar A intervenir? Por lo menos Como preguntas Disparadoras ¿No? Sí Quizás aparece ahí Alguna para contestar Sí, sí Puedo poner un ejemplo De esto De qué me cuento Que me limita Yo a veces pongo Un ejemplo De si yo tuviese Que saltar De una esquina A la otra esquina No me voy a animar O sea, ahí me limita Mi pensamiento Porque digo No, porque tengo que hacer Tengo que lograr esto Y ese logro es enorme ¿Viste? Cuando te aparece Un objetivo como muy muy grande Y decís Che, ni me animo a saltar En cambio Si yo sé que mi objetivo Está más cerca Sí me animo a saltar Y es muy probable Que lo consiga Entonces en ese pensamiento Que nos limita Es como eso No sé, revisar Nuestros objetivos ¿No? A ver si son realistas No sé, sostenibles Eso Lo hemos hablado incluso En varios programas ¿No? Porque siempre en los hábitos Surge esto de La expectativa que me pongo ¿Dónde mido? ¿Y cómo mido? ¿Y con qué vara mido? ¿Si me está yendo bien o mal? ¿Lo mido con el peso? ¿Con la balanza? ¿O lo mido con Pequeños cambios Que pude ir haciendo? No sé De sumar Dos frutas a mi vida O ponerle menos Evulcorante al café Sí, como que no nos enseñaron A armar el recorrido Sí Como que estamos Más claros quizás No sé Ahora viene fin de año Y con las fiestas Me planteo los objetivos Del año que viene ¿Sí? Que más o menos En mitad de enero Ya solté Porque me planteo Y te obligan a la reflexión ¿Viste? Como que decís Como si de un día al otro Cambiara algo Y planteo esos objetivos Quizás para fin de año Pero no me arma un plan Que me sostenga Que sea como un andamiaje Claro Que me permite ir creciendo De a poco Ok A fin de año Quiero estar así Y en enero Quiero estar como Respecto de ese fin de año Y en febrero ¿Qué cosas voy a estar haciendo? Hay un ejercicio Divertido Para hacer Bastante fácil A ver Que es Che Pienso en diciembre del 20 24 ¿No? Y pienso cómo me gustaría estar ¿No? Y cierro los ojos un rato Y me cuento Cómo sería un día De mi vida En diciembre Lo que me hiciste hacer a mí Que me trajo a este programa De acuerdo Culpable Cómo quiero estar Y después digo Pará Si en diciembre estoy así ¿Qué cosas tendría que haber hecho en noviembre Para que diciembre Suceda así? ¿Y qué cosas tendría que haber hecho en octubre Para en noviembre poder haber hecho eso? Y así voy retrocediendo Retrocediendo Hasta el día de hoy Y me aparecen las 3, 4 acciones Que tengo que comenzar Para que se desencadene todo eso que relaté Con lo cual hago el plan como ingeniería inversa ¿No? Pero me queda como un plan armado Que después tendré que Parametrizar Acomodar Etcétera Etcétera Pero hay algo ahí Que no sé cómo funciona Pero empíricamente veo que Funciona que Tu cerebro ya transitó ese camino De alguna manera Y le es más fácil Ir después por ese lugar ¿No? Total Está bueno Sabés que una pregunta que se me ocurre Que podemos sumar a eso Es ¿Qué necesito aprender? ¿No? Porque por ahí vos te querés Yo me quiero contar esto en diciembre Claro Ok, listo, perfecto Bueno, ¿y qué necesito aprender algo? Por ahí no necesitas aprender nada Por ahí sí Muy probablemente sí Totalmente Está buena Esa pregunta Sí Sí, siempre como tener ¿Quién me puede ayudar? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? Claro Tener la visión Digo, tener como el camino Un poco habiéndolo recorrido mentalmente Te ayuda como que te da tranquilidad Decir, bueno Estos son los pasos Porque cuando a la gente le hablas De que esto Esto que vos decías Como de saltar de un lado al otro De los pequeños pasos Somos súper conscientes Y lo vuelvo a traer a los hábitos Pero somos súper conscientes Que hay que ir de a poco Pero sin embargo En el momento Como de la desesperación Porque Me lo pensé para diciembre Y es octubre Y es como que Y tengo que hacer el salto rápido Porque no llego ¿No? Es como que somos reconscientes Que las cosas grandes Se van construyendo De a poquito De a pequeños pasos Sin embargo Nos gana la ansiedad Pensaba No sé si ustedes lo hacen A ver Cuando pones el GPS Que haces un poco de zoom Como para ver Más o menos Por dónde es Necesito ver Claro, contame ver Por dónde me mandó No puedo ir viendo cuadra a cuadra Bueno, yo creo que eso es como Tener esta mirada global Del plan Sea a dónde voy Veo más o menos Por dónde Voy a ir Ahora sí Contame el paso que sigue Claro Pero necesito tener Esa mirada más amplia Eso le da sustentabilidad A la aplicación De ese viaje Hacia donde quiero ir ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Y otra cosa que me había anotado acá Porque yo siempre Cuando hablo con Fer Tengo algo para anotar Y hoy me olvidé Y cuando lo vi a él Con un cuadernito Dije Ay, le tengo que pedir al lado Me disparan muchas preguntas Pero a mí me re sirvió De gestionando coaching ¿Qué cuento me cuento? Me re sirve Porque aparte ahora Como la tengo disponible A la pregunta Me es más fácil Sí, me lo has dicho Un montón de veces Como, ¿y qué cuento me cuento? ¿Qué cuento me cuento? ¿Y qué cuento me quiero contar? También se la enseño Un montón a mis pacientes Porque a veces me dicen No, Mac Porque tengo, no sé Un cumpleaños Y seguro que me voy a comer todo Y no sé qué Y me pone mal Ya me pone mal Me dice Me preocupa cuando me dicen Que tengo muchos eventos Viste que ahora viene diciembre Como que se preocupan Sí, sí, sí Está bueno Muchos eventos Y le digo, bueno, para ¿Qué cuento te querés contar? Supete que, no sé Estamos hablando un jueves Y es el sábado Le digo, ¿qué me querés contar El domingo? Mandame un mensaje Y decime ¿Cómo te fue? Si lograste lo que te querías contar Entonces me dice Bueno, me quiero contar Que disfruté de mi familia Que no estuve pensando Solamente en la comida Que comí lo que quería Que me sentía bien después O sea, bueno ¿Y qué tenés que hacer para eso? Es como que lo retrabajo eso ¿Qué tenés que hacer Para poder el domingo Contarte ese cuento de Estoy feliz La pasé súper bien No fue un problema Y es lo que dice Fer Como que Ya cuando vas a la situación No sé qué le pasa al cerebro Hay algo neurobiológico De verdad Que como te Ya sabe lo que vos querés Y te es más fácil Si vos ni te planteaste Es como que llegás Y es todo demasiado sorpresa Cuando ya sabes Es como Ah, no sé Es más fácil El otro día Charlábamos del chat Chipiti, ¿no? Y como Qué importante saber Ponerle la indicación De qué es lo que vos querés Y creo que nuestro cerebro Funciona muy parecido ¿Cuáles son los prompts Que le pongo? Porque si yo Digo El sábado La voy a pasar mal Mi cerebro va a ser Muy obediente en eso Y va a buscar el camino Para pasarla mal Y si yo me digo Che, el sábado La voy a pasar bien O mejor dicho Cómo hacer para pasarla bien El sábado A ver Entender que las preguntas Que nos hacemos Moldean la realidad Que construimos Sucede algo Que no me gustó Y yo me pregunto ¿Por qué me pasa esto ¿Por qué me pasa esto a mí? Y mi cerebro Va a empezar a pensar Explicaciones Que sustenten Que me pasa esto Si frente a la misma situación Digo ¿Cuál va a ser el paso Que me saque de acá? Mi cerebro empieza a pensar En cuál va a ser el paso Que me saque de acá Entonces en dónde pongo La carga cognitiva ¿No? En dónde Qué fuego alimento Tremendo Tremendo Perdón que me meta A ver Si estamos calladitos Juan Tira una bombita Dale ¿Qué pasa con aquella gente Que no sabe A dónde va? Digamos Que está desorientada Que no tiene una vocación Que no tiene Un rumbo Toma coaching No No, a ver Arroba Ferinti A mí me parece Está bueno cuando sabés Viste Cuando tenés claro Que no vas Podés ir a paso lento Claro Como que vos por ahí Juan decís Bueno Si no sé qué quiero De acá En diciembre 2024 No me imagino nada Recontra Yo creo que Está bueno Alguna vez lo conversamos Y vuelvo Y me paro en eso Para contestarte Juan Y para contarles A todos Yo creo que A querer También se aprende Si lo has dicho De alguna manera No nos enseñaron Tanto a desear A querer ¿Sí? Como que venimos Esta vida Hay algunas cosas Por cumplir Estamos mucho más Acostumbrados Al tengo qué Al debo qué Que al deseo qué O al deseo qué No sé Sí, claro Claro Ahora Si yo Perendo De alguna manera Ese switch De lo que quiero Bueno Puedo empezar A investigar Y a relacionarme Y a probar Y también traer Esta ligandad De que a veces Sentimos que elijo Algo para toda la vida Y si tengo que elegir No sé Una carrera Para toda la vida O un trabajo Para toda la vida O lo que sea Para toda la vida El peso que le pongo A esa decisión Es mucho Porque che Para Ahora Ahora si yo entiendo Que la vida Es cambiante Yo soy cambiante Y seguramente Lo que hoy Elija Dentro de algunos meses Años O días Quiera elija Otra cosa No tiene tanto peso Esa decisión ¿No? Sí, sí Como que está bueno Decir Bueno, ¿qué es lo que voy a querer? No sé En diciembre De 20, 24 Sin pensar Que va a ser determinante Para 25, 26, 27 y 28 Después puede cambiar Entonces, vuelvo a lo que preguntaba Juan Yo creo que el que no sabe lo que quiere Tiene la posibilidad de empezar a preguntárselo Y empezar a ensayar algunas respuestas Que no tienen por qué ser definitivas ¿Sí? Pero sí que sean el comienzo De un caminar a propósito Yo creo que cuando caminamos sin destino Puede ser que estemos dando vueltas en círculo Puede ser que, yo qué sé Cuando sé a dónde voy Bueno, aunque me pierda Tengo ahí un punto de referencia Que ese punto de referencia Puede cambiar Hoy elijo arrancar para acá Bueno, mañana puede ser que quiera otra cosa Sí Sumo algo Total Hay veces cuando También tengo un episodio con Agus Baliner En mi podcast Que se habla de ¿Qué no quiero? El qué no quiero Por ahí A veces no tenés claro lo que querés Pero sí sabés lo que no querés A mí me re sirve eso Me re sirve Me parece que puede ayudar Está buenísimo Como borde ¿Cómo? Como borde Sí, como que vas entendiendo ¿Sabés cómo? Donde he hecho mucho ese ejercicio No sé Cuando tengo que trabajar Con la diseñadora Como que Bueno, ¿y qué te gusta? Viste, te dicen Dame una referencia No tengo ni idea ¿Viste? Una referencia no tengo O sea, estoy en pelota De una paleta de colores Pero te puedo decir Lo que no me gusta Total Y ahí empezás como a construir ¿No? Como descartando Bueno, entonces Si esto no Ah, entonces capaz Que voy entendiendo Que esto sí Y amigarse un poco Con el no sé Yo pongo ejemplos De coaching Y parece que Yo promociono coaching siempre Ahora quiero que Aclaremos un poco Porque acá hay una Sabores intensos Sí, dice El coaching lo veo Como un psicólogo A corto plazo Marquemos las diferencias Porque el otro día Una seguidora se enojó En el programa Estuvimos con Lucía Le Lazo Y dice Laura, cuando Cuando tenga mi programa No, porque te Sacás un montón de cosas En ese comentario Yo me mataba de risa Por suerte Estoy muy coachada Dice Laura, cuando vaya Cuando tenga mi programa Voy a llevar a una Health Coach A hablar de nutrición O una Sí, algo así Me puso Como vos llevas a un coach Para hablar de salud mental Tipo Nunca estuvimos hablando De salud mental Mirá Para, ¿puedo terminar la idea? Ay, perdón, perdón Pero no sé por qué me vino eso Amigarse con él No sé Digo, porque cuando Estaba estudiando coaching No me acuerdo si fuiste vos O Martín Que es el otro director Que dijo Puso un ejemplo Decía Bueno, ¿quién de ustedes Sabe hablar chino? ¿Quién sabe? ¿Vos, Fer o vos, Lau Sabés hablar chino? No Bueno, Lau Te voy a pedir que me traduzcas Un documento que tengo En chino Que me lo traduzcas en español ¿Lo hacés por mí, por favor? No puedo Pero, ¿cómo no? Dale, por favor No, no sé chino Bueno, en ese no sé Lo que decían es Tenés que tener cuidado Cuando le preguntás O le pedís cosas a alguien Que no sabés si sabe Y no enojarte con el no O no sé Yo no sé hacer chino Porque te da facilidad De decir Ah, bueno, si vos no sabés No pierdo tiempo más con vos Y busco la respuesta En otro lado Como que no sé A veces no sé Qué opinión tenés vos Del no sé Pero a mí antes era como Ay, no sé Espero saber todas las respuestas No sé Cuando eras No, olvídate Espero tener todas las respuestas Si no las sé Te voy a decir con total tranquilidad Ahora no sé Qué buena tu pregunta La voy a ir a buscar La respuesta De hecho, el otro día Teniendo una devolución En una charla Que estaba hablando Con una de las gerentas En interés La persona que mejor me parece Como reacción ante un jefe Cuando le estás preguntando algo Y te dice Me lo llevo ¿Qué? Tipo, me lo llevo Y a una de las chicas le dije Una vez Tipo, vos no quieras tener Todas las respuestas Porque no las tenés Porque si no Y hasta incluso En profesiones por ahí Como Creo que en la mayoría Pero en muchas profesiones Como, no sé Nutrición Ingeniería de alimentos O incluso en la medicina Cosas que vos por ahí Estudiaste en la facultad Y creías que eran así Tal vez cambiaron Entonces está perfecto Que hoy digas Che, no sé O no se puede Yo siempre Como que me enojo Con esta respuesta De como que no se puede Bueno, íntegra Es un ejemplo De que las cosas Se pueden hacer distintas Y cuando yo empecé A pensar la receta De una barra de cereal Sin conservante Sin aditivo Con siete de filo No se podía Porque no existía Y entonces como que Para mí no es un no se puede Sino que bueno Lo busco, lo investigo Lo llevo Pero me lo llevo Y veo Si Creo que eso habla Mucho también De la madurez Y el recorrido De que cuanto Hay una frase Que dice Cuanto más estudio Más me doy cuenta Lo ignorante que soy Yo quiero recoger El guante De lo que dijiste Antes De la psicología Y el coaching Ah, sí, sí, sí Obvio A riesgo de meterme En camisa De once balas No, pero está bueno No Y me parece interesante Poder reflexionar Sin la ambición De acceder a la verdad Sino con la vocación De transitar Una reflexión Y no sé Quién escribió Ni qué escuchó Para decir eso No, para acá La pregunta Sil dice El coaching Lo veo como un psicólogo A corto plazo Ahí voy Ahí voy Solo sé que no sé nada Ahí voy Vuelvo a lo que decías antes Del otro comentario Y si consiguió Una health coach Que habla de nutrición Y a alguien le sirve Fantástico Total Yo no le respondí Pero pensé lo mismo Fantástico Yo no creo que coaching Y psicología compitan De hecho Hay muchos psicólogos Que vienen a estudiar coaching Cada vez más Porque ven en el paradigma Del coaching Un sustento Para esa profesión De la misma manera Que un gerente Que se forma como coach Lidera mejor sus equipos Una psicóloga O un psicólogo Que estudia coaching Tiene más herramientas Para ejercer su profesión De psicólogo La psicología Es un constructo teórico Dentro de lo que llamamos Este constructo teórico De la psicología Hay distintas escuelas De pensamiento Incluso muchas contrapuestas No todos los que están Dentro del ámbito De la psicología Piensan lo mismo Como no todas Las nutricionistas Piensan igual Y hay distintas escuelas Entonces No podríamos hablar De la psicología Como una cosa sola Sino como el estudio De la psiquis En general Y dentro de ese paraguas Hay un montón De escuelas distintas Entonces no es lo mismo Lo que va a pensar Un psicoanalista Que es lo que va a pensar Un psicólogo Cognitivo O humanista O lo que sea Bien Pero ese constructo De conocimiento No está disponible Solo para la terapia Que es la práctica Profesional de la psicología El marketing Usa el constructo De la psicología La política Usa el constructo De la psicología La nutrición Puede usar el constructo De la psicología La comunicación Puede usar información De gente que ha pensado Y estudiado Sobre la psiquis humana La terapia Que es la práctica Profesional de la psicología Que insisto Hay distintas escuelas Depende de qué escuela Tome Cuál va a ser El abordaje terapéutico Que hace Pero la terapia Bebe de la psicología El coaching Bebe de la filosofía Del constructo ¿Sí? Filosófico Que al igual que En todas las ramas De conocimiento humano Hay distintas escuelas De filosofía Muchas contrapuestas ¿Sí? Ok Dentro de todo ese mundo De pensamiento Hay una línea Que tiene que ver Con el discurso De la ontología Del lenguaje Con el constructivismo Con la mirada Sistémica Con la mirada Más humanista Existencialista Que da Resumido Este paradigma Que yo contaba hoy ¿Sí? Si agarro así Va en resumido Muy resumido No se hagan A matarme ahora ¿No? Pero como que Las tres ideas principales De todo ese Matete Son estas Y el coaching No es una terapia El coaching No trata Problemas de salud Mental El coaching Es un espacio De reflexión Desde una postura Filosófica Particular Que entienda El ser humano Como capaz De construirse A sí mismo A través de las Conversaciones Que tiene Hermoso Y esta reflexión Nos abre puertas Ahora Como cualquier herramienta De la humanidad Es finita Y es limitada Un martillo Es buenísimo Para clavar clavo Pero no sirve Para desatornillar Un tornillo Bueno El coaching Es una herramienta Que sirve para algunas cosas No para todas La psicología Es una herramienta Que sirve para algunas cosas Y no para todas La nutrición Es una herramienta Que sirve para algunas cosas Y no para todas Y yo dudo de cualquiera Que me sostenga Una verdad Como absoluta Y funcional Para todas las dificultades De las personas Y creo Que lo que el coaching Tiene como de vanguardia De alguna manera Es que empodera A la persona El coaching No se mueve Desde su saber Sino que Se mueve Desde empoderar A la persona A ayudarla a reflexionar Para que esta persona Tome sus mejores decisiones A partir de las reflexiones Que toma Y eso creo que es Nuevo Es renovador Y le da poder A la gente Un poco Creo que la línea De nutrición Que ustedes dos Fomentan Tiene que ver con eso No vos vas al consultor Y una nutricionista Te da una dieta De lo que tenés que hacer Que es válido Y un montón de gente Le funciona Sino que le da Ciertos aspectos Para que revise Y que tome poder personal Sobre su vida Una alimentación Más intuitiva Más con algunas pautas Que te guían Pero no que te mandan No, no, total Me parece importante Hacer esa reflexión Como para que no quede Está buenísimo Entiendo esta metáfora De un psicólogo En el corto plazo No, son dos constructos A ver, pará Sinta re perdida A ver, dice Yo lo veo como Que el coaching Te da herramientas Para solucionar Alguna carencia Y necesito Lo veo como positivo El coaching Recontra Y te agradezco Que te intereses por Pero insisto El coaching Es un espacio De reflexión Orientado a resultados No existen los métodos No existen los métodos Universales No, total No existen Tal cual Pero esto que dijiste De que empodera A la persona Para que pueda cambiar Esa construcción O ese relato De la realidad Vos, imaginate Un día típico De mi vida Es Voy a una empresa De un rubro A la tarde Voy a otra empresa De otro rubro A la noche Quizás hago un coaching Individual Sobre un tema Personal ¿Qué? ¿Yo sé de todas Esas cosas? No, no No sé de esas cosas Yo de lo que sé Es de ayudarte A facilitar Un proceso De aprendizaje Sobre quién sos O sea, la respuesta La tiene uno Totalmente No uno Sino el otro Cuando va coaching Pero pienso esto De todas las veces Que hice coaching Que yo no sabía Con qué me iba a encontrar O sea, era una de las personas Que decía tipo No sé Y creo que Cuando te escuché Es como que fui Con ese tema puntual Que yo tenía De mi desorganización De la agenda Como que yo sabía Que con eso me iba a ayudar Me terminé encontrando Con un montón de cosas Que yo tenía Mis verdades Re contra absolutas No, bueno Pero esto es así Y la respuesta Que yo creía Que tenía Vos me la challengeabas Entonces, che Es así O capaz que No sé Entonces como que de repente Te abre la cabeza A pensar Te hace hacer un ejercicio Que antes Vos lo dabas por obvio A la respuesta Que vos creés que tenés Totalmente Y de repente decís Che Pero no es esta única realidad Bueno Para cerrar esta reflexión de hoy Como arrancamos Es para Lo que el coach hace Es desafiarte Las interpretaciones Que tenés Desafiarte en la idea Que tenés De quién sos Y desafiarte Cuánto te está Determinando el contexto Y a partir de desafiarte Y ayudarte a reflexionar Cada cual tomará Sus decisiones Me imagino que a algunos No le gustan Que lo desafíen Porque también cuando Cuando uno está Como muy reacio A No, bueno Es así Bueno Y Bueno, esa es la habilidad Del coach No me van a cambiar Claro No muestren sus cartas ¿Qué ibas a decir, Moni? No, no Ah, pensé que ibas Estaba escuchando atentamente No, sí Que esto te abre posibilidades O sea Este espacio de reflexión Son preguntas Y te abre Por eso a mí me enamoró Eso de Cómo se te amplía la cabeza Decir Ah, ¿puedo? Tremendo Es fundamental El espacio Para contestar un poco El espacio de confianza Yo creo que un coach En definitiva Es ese espacio En donde Te sentís tan cómodo Y tan escuchado Sin que te juzguen Sí Que te permitís venirte Con 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 lo que te gusta de vos Con lo que no te gusta de vos Con las huevadas Que te contás Con las ideas más Brillantes Que no te animás Ni a esgrimir en otro lado Che, en ese contexto seguro De una conversación De coaching Me animo A revisarme En profundidad Y en autenticidad Eso para mí Es lo más valioso Que tiene el coaching Esa relación de confianza Claro, totalmente Yo a veces a mí No sé si es para vos Te pasa también Me dicen No sé por qué te estoy contando esto Pero Es genial Yo chocha Comiendo poche Contame, contame, contame No, es clave O Esto no es importante No sé Esto no es importante Pero Re importante Lo que estás diciendo Sí, sí Esa huevada Que pensás Que se te vino Porque son los cuentos Que te contás Que te marcan la vida O sea Te determinan Te condicionan Te condicionan Tu día a día Cuando empezás a decir Ah, puedo pensar distinto Por eso me llamo a mí Que soy pisiana No sé si es porque soy pisiana Para mí Yo no tengo ni idea de signos A todo esto Pero hay cosas Pero quiero decir algo Para ver si a la gente Le pasa La gente de pisis Por ejemplo Yo Tengo una afirmación Le encanta decir Que es de pisis O sea A mí me encanta decir Que es de pisis Soy muy soñadora Soy muy de ilusionarme Cuando en Coaching me dijeron Vos podés cambiar tu vida Básicamente O sea Yo lo resumo así Fede, ya sé que no es así Por ahí le resumen Pero cuando decís Ah, ¿puedo contarme otro cuento? Sí ¿Podés hacer distinto? Sí Me parece espectacular O sea, qué lindo que es vivir Me enamoró Voy a decir una pavada Pero hoy cuando me estaba vistiendo Y que en otro momento No lo hubiera pensado así Tuve una noche de mierda Noche Sí, de mierda Me desperté Además tenía que llevar a Gaia Casi me quedo O sea, me quedé dormida Diez minutos Que diez minutos Entre las siete de la mañana Y las ocho menos Es la vida Es la vida Que tengo que salir Es la vida Entonces Bueno, nada Fue como Y después tenía que entrenar Y el concatenamiento De que entrenar Bañarme Venir acá Era como todo así Y cuando me estaba vistiendo Como que me puse Este topsito así Panza al aire Y este blazer Como que Como que me vi así Y dijo Como, ay no Tipo, qué poca seriedad La nutricionista Como con la panza al aire En otro momento No me hubiera vestido así O tipo, no Bueno, por ahí Para un evento De determinada manera Y como que dije Tipo, che Me quiero ver bien Y me voy a vestir Como si fuera Para un evento Y vos me dijiste Tipo, ay qué linda Que estaba Y dijiste como que Y digo Cuanto peor estás Como que saber Que hasta incluso Desde cómo te vestís O cómo te parás Frente al mundo Que Te Podés cambiar Me parece que está buenísimo Y sin tener Como esas etiquetas O esos prejuicios De Bueno, no Para vestirme así Tipo, soy nutricionista Tengo que ser seria Tengo que estar Mucha lidianda Tremendo 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 Y digo Y después te das cuenta Que sí Estás más lidiano Y bueno Y lo hiciste con Para querer cambiar Incluso en esa pavada Podés cambiar Mucha lidianda Que está re linda Gracias Un placer Gracias Magu Bueno, hermoso Hermoso compartir con ustedes Amigos Y espero que les haya servido Que les hayan servido Todas estas reflexiones Y todas estas preguntas Y obviamente que después Déjenme su comentario Acá en el video Cuando quede subido En YouTube Para saber si les sirvió Que nos recontra interesa Y mañana nos sorprendemos en vivo Bueno, mañana consultorio abierto Hacemos atención en vivo Para todos ustedes Traemos invitados Vamos a ver con qué nos sorprendemos Hay muchas historias hermosas Para contar Y para poder charlar Siempre para poder estar mejor Y hoy no hablamos De dietas De hábitos Pero recuerden siempre Que las dietas tienen un final Y los buenos hábitos Duran para siempre Chau, chau Divino